Falsa percepción de la realidad, de susurra palabras que cortan Buscando profundo de tu interior, descubrir que eres tú tu enemigo Alto, encadenado por lo que no suelo, alto, ya lo empiezas a ver Alto, tan cansado ya de todo y todo Alto, es hora de correr Creo que empiezo a enloquecer sin nadie, al que poder devolverme lo prometí En el aire, el último grito de esperanza, se acabó mi fe No encuentro aspiración, sin ti no puedo ser yo La corte de ansiedad, jamás conseguiré de mi cabeza escapar Vuelta a recordarlo todo Vuelta a olvidarlo una vez más Vuelta a recordarlo todo Vuelta a olvidarlo una vez más Vuelta a recordarlo todo Vuelta a recordarlo todo Miedo Miedo Sigue tus pasos allá donde vayas Miedo Siempre está la llena Miedo 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 Sigue tus pasos allá donde vayas Miedo Jamás 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 seguiré de mi cabeza escapar Vuelta a recordarlo todo Vuelta a olvidarlo una vez más Vuelta a recordarlo todo Vuelta a olvidarlo una vez más Vuelta a recordarlo una vez más Miedo es la semilla que desde el niño arraiga en tu interior Miedo es el truco que lleva tu cuerpo a la sin razón Esta forma de imponer que encamina la sumisión Son los hilos que sujetan tu vida de perdedor No encuentro explicación, sin mí no puedo ser yo No hago media sierra, jamás conseguiré que mi cabeza escapar Vuelta a recordarlo todo, vuelta a olvidarlo una vez más Vuelta a olvidarlo todo, vuelta a recordarlo una vez más Vuelta a olvidarlo una vez más Vuelta a recordarlo todo, vuelta a olvidarlo Vuelta a olvidarlo todo, vuelta a olvidarlo Vuelta a olvidarlo todo, vuelta a olvidarlo Vuelta a olvidarlo todo, vuelta a olvidarlo